¡No te les llevas al coco! ¡Vamos a bailar la perciera a la pista! ¡Que reviente! ¡Vamos a bailar el coco! ¡Mamitos buenos y bienvenidos a la pinta hermosa de Euselomaya! ¡Besantes! ¡Toda la gente a la colonia! ¡San Mateo! ¡Abajo! 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 ¡Los Patriculos se movilizan! Deja, de la espkarna da diggerlo y regula ¡Todo en Gopilas-Victor Diego Benítez! ¡Aj lions ara-tac, barà, barà, barà! ¡Esparte, eff nan-te! оты ¡Decando! ¡Decando! ¡Decando, Ricardo! ¡Decando! 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 ¡La arena, de criança! ¡Vámonos! 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 Que tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salva mucho Se comenzó, era de sus trabajos Una peluquería, en el pizarro arriba Otra peluquería, en el pizarro arriba En la próxima vez Te moviste, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Vamos a bailar, te va a que me parece un caro Arriba y abajo Vamos a bailar, nos vamos a bailar Arriba y abajo Arriba y abajo Vamos a bailar Ay, ay Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar con este tema A caballito de mano, a caballito de mano No quiero un carro, ni un carrito Los niños no quieren montarme en el caballito A caballito de mano, a caballito de mano A caballito de mano, a caballito de mano Vamos a bailar, a caballito de mano, a caballito de mano Vamos a bailar, a caballito de mano, a caballito de mano ¡Y ahora todo el mundo conmigo! A caballito de mano La caballito de mano, a caballito de mano ¡Vuelve, se activa! Y un aplauso para los huesos ¡Pierren el beso!